Bien, buenos días a todos y a todas, reciban un saludo en nombre de Padre Provincial, reciban también la bienvenida a este encuentro, segundo encuentro nacional de jóvenes dominicos. Es para nosotros una alegría como provincia, es una alegría también como iglesia, ver que tantos jóvenes apuestan por un estilo de vida diferente, apuestan también y sobre todo por el carisma dominicano, que no es otra cosa que un estilo de vida distinto, es una forma de expresar lo que cada uno, cada una de ustedes es, es una forma, como ya dijimos, de vivir. Es interesante, cada vez que se reúnen personas de lugares tan distintos, vienen aquí, ¿de dónde son? Cusco, Chiclayo, Chimbote, Arequipa, Lima, Juliaca, Lima. Bien, lo interesante de todo esto es que ustedes son diferentes, no solamente por la zona de la cual vienen, sino también por las vivencias que tiene cada uno y cada una. Esto en muchos casos podría ser un obstáculo, porque, bueno, ahora que se están conociendo, se caen súper bien, hay mucha expectativa, curiosidad por toda esta gente que ha venido, pero, a lo mejor, podrían empezar las diferencias también. A veces nosotros entendemos las diferencias como obstáculos o como problemas, y son todo lo contrario. Creo que en este caso es precisamente la diversidad y la diferencia que hay entre ustedes, la mayor riqueza, no solamente de la orden, sino también de la iglesia. La mayoría, para nosotros, es familiar la música. A todos nos gusta la música, todos nos sentimos inspirados por una buena melodía, pero la música, antes de convertirse en aquello que tanto nos gusta, son simplemente notas, que parecen no tener sentido, que tienen un valor, que tienen un sonido específico, pero que por sí solas, aunque valiosas y diferentes, se complementan con otras y logran grandes melodías. Ustedes, en este caso, están aquí justamente para conocerse, para saber qué es lo que ustedes pueden llegar a lograr. Son gente muy joven, la mayoría, su vida recién está empezando, y si han elegido este carisma dominicano, si se sienten identificados o identificadas con él, no es una casualidad. Ustedes han encontrado, han atisbado, que algunas de las respuestas a las grandes preguntas de su vida se encuentran precisamente en este carisma, y en todo lo que lo manifiestan, no solamente en cada uno de los postulados del carisma de la orden, sino en aquello que ustedes van viviendo, que no es otra cosa que expresión clara de este carisma. Estos encuentros tienen como fidelidad que ustedes descubran qué es lo que pueden llegar a hacer, no solamente de manera personal, sino también a través de la orden y a través de la iglesia. Pero este es un descubrimiento que supone empeño de su parte, y es allí donde entra a tallar la madurez que cada uno y cada una de ustedes va desarrollando a lo largo de su vida. Nosotros, la orden, los grupos que les acogen, las comunidades que les han recibido, todos deseamos ser el complemento que ustedes necesitan. Ustedes están en una época de la vida en que se tienen muchas preguntas. Es un tiempo en que buscamos de manera ansiosa respuestas a las inquietudes de nuestra vida. Y eso es lo que precisamente vamos a tratar de descubrir aquí. Pero hay ciertos elementos que debemos nosotros tomar en cuenta para poder disfrutar mucho más de todo aquello que hemos preparado y que además la orden también tiene preparado para ustedes. En primer lugar, que asuman ustedes la vocación como un regalo. Los regalos no los pedimos y la gran mayoría de las veces no los esperamos. Ustedes, por una cuestión circunstancial, se toparon con la orden y nosotros nos topamos con ustedes. Creo que mutuamente hubo descubrimiento. Descubrimos que uno para el otro éramos un regalo. Y así como los regalos nos alegran, sentimos la necesidad de retribuir a estos regalos. Su presencia hoy aquí es eso, una retribución a esto que les ha regalado la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!